Este es el espacio para las orquestas, compositores y cantantes que le dieron origen a la salsa. Ritmo cubano. Ritmo cubano. Los orígenes de la salsa. El son es lo más sublime para el alma divertir. El son es el padre del todo, al hablar de la música típica latina. Bienvenidos a Ritmo Cubano de Latina Estéreo. El músico Carlos Zembale nació en La Habana en el mes de agosto del año 1923. Su voz aguda y de amplio registro dominó la interpretación de diversos géneros musicales, de la música antillana y como el bolero, el son, la guaracha y sobre todo la rumba. Carlos Zembale fue considerado uno de los íconos más importantes de este ritmo cubano. Falleció en La Habana el 12 de marzo de 1997. Con Carlos Zembale les presentamos los números Timbalaye y el mulato rumbero. Ritmo cubano. Yo soy de la Timbalaye, de Guaguancó. Yo soy de la Timbalaye, de Guaguancó, al compás de los tambores, oigan mi voz. Ritmo enrolado, favor africano, cubano también. Timbalaye, 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 Timbalaye. Te inspira, nena, de mi vida, caramba, yo te quiero, yo te quiero muchísimo. Yo soy de Timbalaye, Timbalaye, latino, africano, cosa buena. Timbalaye, 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 Timbalaye. Timbalaye, Timbalaye. Yo soy latinoafricano, yo soy latinoafricano congolense, caballero, mi abuelo del cielo, Timbalaye, 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 otra buena manera, de los aguas. Música Ritmo cubano Música Amalia Yo soy de Amalia Amalia, Amalia Soy el mulato, rumbero, rumbero sol Soy el mulato, rumbero, rumbero sol Del barrio de Jesús María Barca me dio Que cuando llegó a la rumba Los rumberos del solar Rumbero La gente dice, soba la tata La gente dice, soba la tata Y cuando el primo levanta La rumba que dice así Y cuando el primo levanta La rumba que dice así Soba la tata, mamá 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 El caballero Soba la tata, mamá Y la nena que me baila Soba la tata, mamá Y la nena que bien baila Soba la tata, mamá Soba la tata, mamá Esta rumba si está buena Soba la tata, mamá Esta rumba si está rica Soba la tata, mamá Está rumba en el mio maya Soba la tata, mamá Que viva los amalianos Soba la tata, mamá Ay, soba la soba la, soba la, soba la tata Soba la tata, mamá Quinto Ritmo Cubano Una de las agrupaciones de música tradicional cubana de la nueva generación es el conjunto Son Cuatro, conformado por Van Domenech en el Tres Cubano, Virgilio Velázquez, cantante y guitarrista, Nelly Adacancela en la voz y la percusión y Hanelys Fernández igualmente en la voz y la percusión. De su producción Son Cuatro, del año 2003, escucharemos el clásico tema El Carretero y el Yerbero Moderno. Ritmo Cubano Abre el trío Guajiro Por el camino del sitio mío Un Carretero alegre pasó Con su tonada que bien sentida y muy guajira alegre canto Me voy al transportador A descargar la carreta Me voy al transportador A descargar la carreta Para cumplir con la meta Permite Dios a la voz Al caballo bajo el ponte 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 Soy guajiro carretero Que en el campo vive bien Que en el campo vive bien Que en el campo vive bien Porque el campo es el Edén Más bello del mundo entero Al caballo bajo el ponte 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 Esa voy Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso Al caballo bajo el ponte 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 Música Ritmo cubano Música Si oye el rumor de un pregonar Que dice así El yerberito llegó Llegó Música Si con esa yerba se casa usted y dice que Música 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 La carrera musical de Pancho Amat Es bien conocida por sus seguidores y los amantes de la música tradicional Pancho Amat ha llevado el 3 cubano a otras estancias musicales como la música clásica y el jazz Música Con Pancho Amat y su conjunto escucharemos Errante y Bohemio. Ritmo cubano. ¡Ay, qué mala suerte tengo con las mujeres, caballeros! Errante y bohemio, no me quieren, hay las mujeres. ¡Qué mala suerte tengo con las mujeres, caballeros! ¡Qué mala suerte tengo con las mujeres, caballeros! ¡Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero! ¡Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero! ¡Ay, pero más quiero a mis ojos, que fueron los que te vieron! Errante y bohemio, no me quieren, hay las mujeres. ¡Qué mala suerte tengo con las mujeres que malas son! ¡Qué bonito es cuando empieza la arrocante primavera! Ay, qué bonito es cuando empieza la arrogante primavera Verte conmigo quisiera, ya que tu amor me interesa Y lo que quiero es estar solo contigo y hablarte al oído, muchacha Sí Esante y bohemio, no me quieren Ay, bueno qué malas son, qué malas son las mujeres Esante y bohemio, no me quieren Y dicen que soy un payaso y que no tengo corazón Esante y bohemio, no me quieren Que cuando llego a la casa mi mujer me dice Esante y bohemio, no me quieren Vamos a escuchar a Panchito Que ese sí que toca sobre el vión No me quieren Como toca Riqui Ay, el rápido le cuida de melena Panchito Cuando la brisa de infierno se vuela por mi ventanita Oye, bolsonar Oye, bolsonar Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocará un madrigal, un madrigal Oye, bolsonar Oye, qué bonito es el filín de mis campanitas de cristal Campanas que alegran mis horas de dolor Campanas que dañen para mí Tan dulce canción Oh, 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 oh Ay, yo no sé por qué será si no me meto por nadie El rango de cohesión no me quiere Mira, muchacha, si hoy se cumple mentiría El rango de cohesión no me quiere Ay, alala, 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 alala ¡Sombra! No me quiere No me quiere No me quiere No me quiere Ay, no me quiere Ay, yo no me quiere Ay, yo no me quiere Ay, las mujeres Qué malas son Qué malas son No me quiere Ay, las mujeres Qué malas son Y a mí tampoco Agua de coco para ti, muchacha Ritmo cubano El septeto Moneda Nacional Está catalogado por los críticos de la música cubana Como una agrupación sólida y potente Gracias al talento y la experiencia de sus músicos Que han hecho de esta propuesta musical un ejemplo a seguir Este septeto fue fundado en Santiago de Cuba Donde sigue vigente realizando presentaciones para sitios públicos, radio y televisión Con el septeto Moneda Nacional Escucharemos Quiero besarte Lola y mi conga guagancó Ritmo cubano Ritmo cubano Que ahora Hace tiempo que esperaba una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad para besarte Lola Hace tiempo que esperaba Hace tiempo que esperaba una oportunidad Una oportunidad para besarte Lola Quiero besar que Lola Quiero besar que ahora Quiero besar que Lola Quiero besar que ahora Ayer dijiste que hoy Hoy me dices que mañana Hasta cuando vida mía Tengo que esperar esas ganas Ayer dijiste que hoy Ayer dijiste que hoy Hoy me dices que mañana Y mañana me dirás Que se te quitó las ganas Quiero besar que Lola Quiero besar que ahora Quiero besar que Lola Quiero besar que ahora Es que quiero besarte China Besarte sin demora Quiero besar que Lola Quiero besar que ahora Porque me gusta guarachar contigo nena El somontuno que te tocó ahora Quiero besar que Lola Quiero besar que ahora Ay Lola besarte quiero Y escuchar también a Daniel mi tercero Quiero besar que Lola Quiero besar que ahora Quiero besar que el paso Es que deseo besarte, nena Quiero besarte, lola Bésame, bésame, bésame y verás Quiero besarte, ahora Ay, Lola, Lola, Lolita, Lola Quiero besarte, lola Ven que quiero besarte, negra, ahora Quiero besarte, ahora Ay, mua, mua, mua Así, mua, mua, mua Así Quiero besarte, ahora Quiero besarte, Lola Quiero besarte, ahora Ay, dola mía, dime qué has hecho Quiero besarte, Lola, que aquí me tienes carareando un sueño Quiero besarte, Lola, solamente una vez Ay, mi Lola, ven, ven, nena Quiero besarte, Lola, bésame y verás Quiero besarte, Lola, que ya me voy, que ya me voy Y me llevo a tus besos, Lola Que ahora quiero besar, Lola, quiero besar Que ahora quiero besar, Lola, quiero besar Ritmo Cubano Ay, Micaela, ay, Micaela, ven a arrollar Ay, con mi conga, ay, Micaela, ven a gozar Pum, 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 Micaela, ven a arrollar Échale semillas las maracas, yo sí tengo el uno Pum, 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 Micaela, ven a arrollar Ay, Micaela, ay, Micaela, echa pa' acá Pum, 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 pum El ritmo que traigo ahora, nadie lo puede igualar El ritmo que traigo ahora, nadie lo puede igualar Ahora sí vamos a bailar y después vamos a gozar Ese rico guaguancó Ahora sí vamos a bailar y después vamos a gozar Ese rico guaguancó Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum El ritmo que traigo ahora, nadie lo puede igualar El ritmo que traigo ahora, nadie lo puede igualar Ahora sí vamos a bailar y después vamos a gozar Ese rico guaguancó Ahora sí vamos a bailar y después vamos a gozar Ese rico guaguancó Ven a bailar con mi ritmo Tiene conca y guaguancó Ven a bailar con mi ritmo Tiene conca y guaguancó Ay, ven a bailar con mi ritmo ahora Que la música buena la pongo yo Ven a bailar con mi ritmo Tiene conca y guaguancó Tiene conca y guaguancó Pero que tiene mucho Mendo, pero que tiene muchísimo sabor Ven a bailar con mi ritmo Tiene conca y guaguancó Te dejo conca y guaguancó Te dejo con mi ritmo Te dejo con mi ritmo Tiene conca y guaguancó Con sentimiento y corazón Ven a bailar con mi ritmo Y mucho corazón Tiene conca y guaguancó Daniel Daniel Dos Suena entre bonito muchachos Tened conca y guaguancó Toma 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 Música Ven, 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 ven y baila ahora Viene con Gaito Aguantó Porque yo vivo cantando para ti Viene con Gaito Aguantó Lo mismo canto una rumba, un bolero que un rico son Viene con Gaito Aguantó Ay, apúrate, ven y baila negra ahora Viene con Gaito Aguantó Que me lo llevo, que me lo llevo, bonco Viene con Gaito Aguantó Ven a bailar con mi ritmo Viene con Gaito Aguantó Ven a bailar con mi ritmo Viene con Gaito Aguantó Música Ritmo Cubano Suenalo, Miche El conjunto Vallezón Es otro de esos grupos de la nueva generación sonera Que conservan la tradición de la música cubana Este conjunto, dirigido por el tercero Michel Ledesma Presentó su álbum Un poquito de todo Una carta de temas tradicionales Más otros inéditos Que presentan un sonido vanguardista y progresivo Con su cuerda de saxo alto y trompeta Música Con el conjunto Vallezón Escucharemos El Manicero Ritmo Cubano Música Vaya Maní Pa' que coma rico Música 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 Si te quieres por el pico divertir Comprame un cucurruchito de maní Música Música Vaya Cuando la calle sola está Casera de mi corazón Música 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 El Manicero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su balcón Música 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 Que sabrosito y rico está Ya no se puede pedir más Música 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 Ay caserita no me dejes ir Porque si no te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Música Música Esta noche no vas a comer dos mil Sin comerte un cucurrucho de maní Casera Tú sabes quién llegó El 3-0 del sabor Suena lo miche Música Oye lo como dice Acelera Ya se va El Manicero Ya se va Ya se va El Manicero Ya se va Ya De tus ojos se quema la valla Porque mi maní llegó Ya se va El Manicero Ya se va Ay Ya Caliente el sabroso y cubano Como mi maní no hay lo que no Ya Se va El Manicero Ya se va Se lo llevo Ya se va El Manicero Ya se va Ritmo cubano Música Música Otra de las ya reconocidas agrupaciones de Cuba Es el conjunto Sierra Maestra Su carrera musical Ha estado Marcada por una amplia discografía Y éxitos musicales Sierra Maestra Es uno de esos conjuntos de culto Que ha logrado atravesar Los cambios De la historia musical cubana Con el conjunto Sierra Maestra Les presentamos Palmonte Ritmo cubano Para los torcidos que nacen en el monte Pal monte tira, tira pal monte Palo torcido que nacen en el monte Pal monte tira Que nadie me diga a mí Que él es más puro que la pureza Bendita eres naturaleza Tengo de combo y carabalí Tengo de combo y carabalí Tengo de combo y carabalí Música Palo torcido que nacen en el monte Pal monte tira, tira pal monte Palo torcido que nacen en el monte Pal monte tira En tiempos de la cosecha Todas las aves comen maíz La culpa siempre se la echan Sencillamente todo alto tira Sencillamente así Sencillamente todo alto tira Palo torcido que nacen en el monte Pal monte tira, tira pal monte Palo torcido que nacen en el monte Pal monte tira, tira pal monte Vaya echa que lo tumbe Ni a chero que lo corte Pal monte tira, tira pal monte Eh, hay un palo oro Pal monte tira, tira pal monte Que nacido allá en el monte Y pa' contar lo que viene Pal monte tira, tira pal monte Hay que venir muy lejos Desde allá del horizonte Pal monte tira, tira pal monte Camina Esta es la moña de Sierra Maestra Aguacero De mayo Pal monte tira, tira pal monte Vive en el monte Vive en el monte y sigue jorobao Oigan bien Es que este palo Vive en el monte y sigue jorobao Nadie lo puede tumbar Mi amigo Vive en el monte y sigue jorobao Ay, no, 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 no No me tumbe palo Vive en el monte y sigue jorobao Y nos vamos Ritmo cubano Debajo una mate mango Ay, Dios Una chiva forma hombre Ay, Dios Debajo una mate mango Ay, Dios Al mencionar el nombre de Buenavista Social Club En lo primero que se piensa es En la agrupación de son más popular Por fuera de la isla de Cuba Este proyecto fundado por el guitarrista Norteamericano Ray Cuder Aún sigue vigente Y a pesar del fallecimiento De sus principales figuras La nueva generación del Buenavista Social Club Cuenta con músicos de alta calidad Como Papi Oviedo La Noche Jesús Aguaje Carlos Calunga Y Dania Valdés Y otros Escucharemos Con la nueva generación Del Buenavista Social Club Dos canciones Extraídas de su presentación En el programa argentino Encuentro en el estudio Con ustedes El cuarto de Tula Y Marieta Ritmo cubano En el barrio La Cachimba Se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba Se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas ¡Venga! ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! El cuarto de Tula recogió una tela Se quedó dolfida y no apagó la vela El cuarto de Tula ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Que me ha dado tanto Me deja cantarte un poco Para sonar este canto Oh, oh, oh Ay, el cuarto de trula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de trula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Oh, oh, oh 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 Marietta por un trabajo Ay, Dios Me cobra tres, cuatro reales Ay, Dios Marietta por un trabajo Ay, Dios Me cobra tres, cuatro reales Ay, Dios Si yo pongo los materiales Si yo pongo los materiales A mí me gusta que baile Marietta Como me gusta que baile Marietta Como me gusta que baile Marietta Caballero A mí me gusta que baile Marietta Esa nena, caballero, no me respeta A mí me gusta que baile Marietta Debajo una mate mango Ay, Dios Una chiva forma hombrete Ay, Dios Debajo una mate mango Ay, Dios Una chiva forma hombrete Ay, Dios Cada vez que se cae un mango Ay, Dios Viene el chivo y se lo come Ay, Dios Me gusta que baile Marietta Como me gusta, caballero Que baile esa prieta Ay, Dios Me gusta que baile Marietta Cuando me respeta Amor me gusta que baile Marietta Alvarito Toca la Marietta Amor me gusta que baile Marietta Se volvió loco Barbarito, hay que irme saco Compañeta, vamos a gozar Compañeta, ya más que nos vamos a cantar Compañeta, esta noche me voy, me voy Compañeta, voy a vacilar Compañeta, ahora viene el guajirito Compañeta, compañeta 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 No, 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 no Compañeta Vamos a bailar Compañeta Ay, como dice Compañeta Esta fue una producción del ensamble creativo de la Tienda Estéreo, con los servicios técnicos de Iván Darío Arias, quien les habla, Jairo Luis García, les decimos, hasta la próxima. Este es el espacio para las orquestas, compositores y cantantes que le dieron origen a la salsa. Por eso es que digo yo, con verdadera emoción, si sabes bailar mi son, no tienes que preguntar, ritmo cubano, ritmo cubano, ritmo cubano, los orígenes de la salsa.